Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en el nuevo Tab E7. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha, estos tres puntos, aquí. Ahora pulsamos historial, borrar datos de navegación, configuración avanzada y aquí intervalo de tiempo, marcamos test de siempre para borrar todo, marcamos estas opciones y pulsamos borrar los datos, pulsamos eliminar y ya está, como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.